El alcalde de Santiago Tuxtla, Raúl Sosa González, habla acerca de la cuenta pública de los dos primeros años de su administración. Sí, la cuenta pública realmente del 2011, porque realmente es la que se acaba de revisar, pues afortunadamente todo salió bien, hubieron nada más por ahí alrededor de como 130 mil pesos y algunos precios que el ORFIS consideró que estaban un poquito elevados de acuerdo a los criterios del ORFIS en relación a algunas obras. Se requirieron a las constructoras para que esas diferencias, fueron seis diferencias, algunas de 8 mil, otras de 20 mil, de obras grandes. Obviamente las diferencias son mínimas, se reintegraron al ayuntamiento, se encuentran en las arcas del ayuntamiento y realmente la cuenta pública en Santiago está sin ningún problema. Realmente en el 2011 salimos limpios y en el 2012 y de la misma forma, se hicieron todas las obras, están las obras. Sosa González asegura que en lo que va de su administración las cuentas son claras y no descarta la posibilidad de que en estas elecciones municipales su trabajo se vea opacado con un ataque político de un supuesto endeudamiento a esta cuenta pública. Acuérdense que ahorita vienen tiempos políticos y van a ocupar esos temas, acuérdense que hace como 3, 4 meses andaban diciendo que había un desvío de 40 millones en Santiago Tufla y pura cuestión política, ¿no? Y ahorita esos 139 mil o 140 mil también me imagino que lo van a agarrar para cuestiones políticas, ¿no? Pero pues así es esto, así es la política, la política es sucia, ustedes la conocen, desgraciadamente los que trabajamos como debemos de hacer las cosas bien, de todos modos nos van a tratar de fastidiar, ¿no? Pero bueno, eso es pura política, ¿no? Política barata que ya sabemos que de esa forma hay muchos operadores que de esa forma lo hacen.